porque bailando se vive mejor estamos con la vida es una fiesta ¿por qué? ¿por qué creen ustedes? porque aquí estoy para darles la información así inmediata rapidísima como radio pero en youtube ¿qué ha pasado? la vida es una fiesta de Sergio George Wisin con la compañía ¿no? y el trabajo también de Yajaira Plasencia llegó al millón de visualizaciones en youtube un aplauso para Sergio un aplauso para Wisin un aplauso para la patrona Yajaira Plasencia la patrona de la salsa que pues con su esfuerzo con la dedicación con el punche en solo tres días ha llegado al millón de visualizaciones la vida es una fiesta hay que vivir bailando porque la vida es una fiesta y como les dije llegó al millón de visualizaciones y hay que celebrarlo ¿no? aún ni Sergio ni Yajaira han publicado no están pendientes todavía pero seguro más tarde van a publicar y felicitaciones desde aquí desde esa tribuna que apoya al artista peruano desde esta tribuna que quiere sacar lo mejor del la revista peruano y si a ti te gusta mi contenido si a ti te gusta lo que estoy haciendo suscríbete al canal no pierdas tiempo la suscripción es gratuita ya si tú quieres apoyar aquí te dejo el número si eres de Perú y quieres apoyar a señor Perucho TV tienes el número de ya PN 82 78 13 23 y si eres del extranjero y también quieres apoyar a señor Perucho TV lee tu super chat tu super gracias aquí en los comentarios también y como les dije la suscripción es gratuita y vamos a celebrar con un poquito de la canción así algo chiquito nomás la noche no termina apenas está empezando este video está empezando apenas a el videoclip de Sergio George está empezando recién porque lleva tres días tres días donde ha conseguido un millón de visualizaciones donde están los malabueros donde están esa gentita que se creen productores musicales y dicen que no iba a ir o que no le iba a ir bien ir bien a esta canción donde está que no lo veo donde está ahí allá en los programas de farándula que le echan estiércola y ajá y la plasencia donde están donde están ahí están miren de la vida privada la vida personal cada uno es su problema de cada uno pero aquí estamos hablando de lo musical y en lo musical está yendo súper bien vamos y vamos a escuchar un poquito más y ahora que la cosa se pone mejor porque el día lunes que van a decir ahora que van a decir ahora por dios ay 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 la vida es una fiesta y hay que celebrarlo hasta que amanezca no me puedo parar a bailar porque los derechos de autor de youtube me pueden levantar el vídeo por favor hasta que amanezca que reír y gozar porque viven amargados no vivan amargados vivan sean felices y como dice la tía suci díaz como dice la tía suci díaz ya me olvidé ya por estar pensando en la canción vive la vida y no dejen que la vida te viva eso eso quiero la opinión de todos ustedes en los comentarios compartan este vídeo lo viaja lover también la gente que ya si fuiste odiador antes tranquilo ya puedes reintegrarte nuevamente en la sociedad ¿quieres apoyar a un artista? dale un like ahí dale de corazones así dale los corazones ahí vamos anda la publicación de viaja en la presencia y dale los corazones ahí por favor hay que apoyar a los artistas y también ¿quieres apoyarme a mí? por ser una persona quizás que esté apoyando al talento peruano que quiero conseguir entrevistas también con la gente charlar un poco ¿no? si eres de un club de fans si quieres también que te contacte y conversemos yo estoy dispuesto a todos quiero escuchar a todos a todos a todos y apoyar a todos los artistas vamos puedes colaborar al 982 78 13 23 con el yape válido para perú o si tienes plin puedes mandar al yape si tienes yape puedes mandar también está con mi nombre y también voy a leer tu super chat si eres del extranjero si eres mucha gente de eeuu ¿ah? por ahí voy a soltar algunos nombres de Midori no sé de Japón de Estados Unidos Carmencita que me está viendo por ahí ¿no? Anicta que me está viendo también por ahí y muchas personas más que están ahí apoyando ¿no? no les puedo decir todos los nombres aunque les voy a decir alguno que están viendo los videos y que son del extranjero y quieren apoyar al señor peruano perdona que me emociona pero Dios mío Dios mío así es la situación vamos vamos ahí vamos ahí miren acá tengo varias personas que voy a decir solamente los nombres no los apellidos que están apoyando bastante vamos por ahí vamos por ahí vamos por ahí aquí está voy a leer solamente algunos nombres ¿ok? para ver si quieren colaborar con señor peruano TV Bonita Flor por favor ahí Diana User User tiene nombre también Sistema Hum dice ¿no? este Lupe Flor Flor de Belén vamos vamos apoyen a señor peruano TV Alexandra Jojo María y todas las mamitas todas las personas que están viendo este video vamos anímame anímame a seguir aquí porque este mes hemos estado pero bajísimo hazme mi 28 de julio por favor por favor no es una bromita para todos los que quieran colaborar sean libres sean libres aquí no metemos presión o si no dame las croquetas para este señor dame para el 28 de julio este señor come croquetas carísimas lo que tienen que trabajar papá y mamá y también la hija para poder alimentarlo este señor no es una bromita es una bromita para todos los que quieran colaborar sean libres de hacerlo ¿no? aquí no metemos presión de nada aquí el apoyo es genuino el apoyo es libre también aquí no me paga ni Yajaira no me paga ni Sergio a mí no me paga ni Wisin ya quisieran Dios mío ya quisiera firmar un contrato donde me paguen pero no 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 el único que me paguen es YouTube y como ven las vistas no es que estén arriba no es que tenga 10.000 vistas 20.000 vistas para estar tranquilos no las vistas están ahí lo único que tú tienes que hacer es compartir este video compartir 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 en diferentes plataformas comparte el link a todos los grupos de Facebook donde está Yajaira Plasencia donde se encuentran todos por favor para que llegue a más personas ¿no? lo que queremos aquí es apoyar al artista peruano y hay muchos artistas a quien quiero apoyar aquí no hay banderas ¿no? y mucha gente compara a Yajaira con Daniela bien por las dos cada uno con su estilo con su ritmo como es no yo también puedo apoyar a Daniela y no me voy a ir en contra de Yajaira yo puedo apoyar a Yajaira y no me voy a ir en contra de Daniela no para nada eh hacemos un alto no hay que ser tóxicos tranquilos vamos ahí hay que apoyar a todos los artistas cada uno tiene sus fans cada uno tiene su fandom cada uno tiene las personas que quieran apoyarla ¿no? que copan sus entradas para verla que le den like sus fotos no podemos obligar a las demás personas pero si invitamos a la gente perdón invitamos a la gente si es que no ha escuchado su música que la escuche y que no se seque guiar por eh la gente farandulera que ya me llega altamente pues que que hace contenido basura ¿no? enterrando a los artistas sacándole los peores a los artistas pues eh en vez de apoyar a esa gente vengan a apoyar a los artistas vamos vamos ahí vamos ahí y nos despedimos pues porque la vida es una fiesta y estamos para celebrarlo gracias a todos y nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver para ver vamos a ver así